Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presenta los mejores momentos de este compromiso. Dirigió el señor Miguel Araos. Y esto sucedió en el minuto 15, Gonzalo. Sí, que hay una desconcentración colectiva para tapar ese pase Jimmy Martínez y se abre el espacio, el fútbol es espacio. Y acá le ayuda mucho también el control a Collao, porque gana tiempo con el control y después arma con tiempo y espacio el remate. En esa acción no había ningún futbolista y no alcanzaban a llegar los jugadores que estaban en el área. Y no, como que no alcanza a volver, no es rápida tampoco la reacción de Castellón para volar hacia su derecha. Tras el despeje de Montes que queda medio camino, un remate arrasante, una trayectoria también confusa de la pelota que va boteando. Collao y el 1 a 0 para la Audax. No tuvo tantas ocasiones de gol Guachipato, esta es la más clara, toda de Montes, que pone la pelota donde quería. Y que caprichosamente pega en el palo y sale. Esto en minuto 70. La disputa de pelotas de Sepúlveda. Le gana sin infracción a Jimmy Martínez. Intenta sorprender a Castellón, quien esta está muy atento en el primer palo. Mucho mérito del meta. También, por supuesto, de la justeza del disparo de Matías Sepúlveda. Y ya en los descuentos, Gonzalo. Sí, va a llegar la expulsión de Chris Martínez, que tenía Amarilla, que le gusta la refriega, ese duelo cuerpo a cuerpo. Y acá mete una mano inadecuada. Inadecuada, porque va en la cara de Pereira. A mí no me convence tanto para Amarilla, pero bueno, al árbitro sí. Miguel Araos. Y se quedaba con 10. Guachipato. 1 a 0 entonces el triunfo de Audax sobre Guachipato. Top, siéntete cómodo, siéntete. Odom nos presentó las jugadas top de este encuentro. Vamos de inmediato a la cancha junto a Tis Pancho. ¡Gracias!